Cámara de Comercio de Pereira En el foro de Copesa, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vegalemus, destacó la unión de esfuerzos por los grandes proyectos regionales. Nuestro departamento está en la búsqueda de ser un territorio más competitivo. Y hay un acuerdo y es quizá lo primero que quiero destacar, es que se siente por fin en Rizaralda una unión de voluntades y una unión de esfuerzos en torno a los propósitos más importantes de nuestro desarrollo. Un aeropuerto matecaña con excelentes condiciones es la clave para que los proyectos regionales salgan adelante. El aeropuerto matecaña, esta mañana leíamos en los periódicos como la aerolínea LAN decide terminar sus operaciones en Marizales y en Armenia y concentrarlas únicamente en Pereira. Con lo cual se ratifica lo que hemos dicho siempre, que el aeropuerto matecaña no es el aeropuerto de Pereira. El aeropuerto matecaña es el aeropuerto de Ley Cafetero. Así, los vecinos estén empeñados en unas obras gigantescas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista financiero. La realidad es que el aeropuerto matecaña hoy por hoy mueve el 70% del tráfico aéreo de la región, de los pasajeros que se mueven por el eje cafetero. Y que si no hacemos algo urgentemente, vamos a dejar de tener ese elemento fundamental de competitividad. La administración municipal se ha empeñado en la reconstrucción, en la remodelación del aeropuerto y en eso tiene todo nuestro respaldo. Pero congresistas, doctora Gloria, doctor César, no entiende nadie cómo el gobierno nacional no invierte una suma considerable de dinero en el aeropuerto de aquí. Cómo sigue imperando la tesis de que como el aeropuerto de Pereira es del municipio y no de la nación, como si el Estado no fuera el mismo, como si los municipios, los departamentos y la nación no fueran lo mismo, es la razón para no invertir en recursos aquí y hayan invertido más de 250 mil millones en eso que están haciendo aquí cerquita. No lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y como clase parlamentaria, y cuenten con todo el respaldo desde los gremios, y yo estoy seguro que el alcalde y el gobernador están en lo mismo, acompañarlos a ustedes a una cruzada en el gobierno nacional para que la terminal aérea que vale 48 mil millones sea aportada por el Estado y no tengamos nosotros que estar sacando plata de donde no la tenemos para hacer una inversión que le corresponde al Estado colombiano. Esa debe ser la prioridad, Bernardo. Esa debe ser la prioridad de todos nosotros en el departamento, en el municipio, en los gremios, y sobre todo de la mano de la clase parlamentaria, porque son ustedes los únicos que pueden conseguir eso en el gobierno nacional. Sin aeropuerto, olvidémonos de ser un polo turístico. Sin aeropuerto, ni siquiera el esfuerzo tan grande que estamos haciendo de la mano de la gobernación y la alcaldía para darle a Pereira un centro de convenciones valdría la pena. Porque para qué tenemos un centro de convenciones para hacer congresos de 1500 personas si no tenemos cómo aterrirse en la ciudad las personas que lo van a utilizar.